La aracnofobia es, sin duda, la fobia más común del mundo. De hecho, se cree que el 33% de las personas que tienen una fobia es hacia las arañas. Sea como sea, la aracnofobia se trata por definición de un miedo irracional, y es que de las más de 47.000 especies de arañas conocidas, solo 175 son peligrosas para el ser humano. Ahora bien, las que sí lo son, ya no es porque tengan veneno, sino porque algunas realmente pueden matarnos. Hoy emprenderemos un viaje por todo el mundo para encontrar las especies de arañas más peligrosas. La tarántula goliath no tiene este nombre por casualidad. Es la araña más grande del mundo. Las adultas pueden llegar a medir hasta 30 centímetros y, aunque una cosa no tenga nada que ver con la otra, es también una de las más peligrosas. Está presente en las selvas tropicales de América del Sur. La tarántula goliath es venenosa y resulta mortal para aves y animales de tamaño similar. De todos modos, su veneno no es, en ningún caso, letal para los seres humanos. Eso sí, la mordedura y las sustancias tóxicas producen una profunda herida que viene acompañada de mucho dolor, náuseas, sudoración, ardor e irritación durante varios días. No mata, pero cuidado con ella, pues cuando se sienta amenazada, es muy agresiva. La araña del saco amarillo es oriunda de América del Norte y es una de las arañas más peligrosas del mundo. A pesar de que su mordedura no es mortal, sí que puede dejar graves heridas en la piel. Y es que su veneno, que es de naturaleza citotóxica, mata a las células de los tejidos cercanos a la mordedura, provocando la necrosis de estos. Todos modos, su dieta se basa en otros insectos e incluso arañas, que pueden ser más grandes que ella. Su mayor problema es que tienen tendencia a crecer y reproducirse dentro de las casas. La tarántula ornamental está presente en todo el occidente y las zonas del este de la India. Esta tarántula es otra de las arañas más peligrosas del mundo. Aunque no son tan grandes como la Goliat, pueden llegar a medir hasta 25 centímetros. Hay cientos de especies distintas, aunque todas ellas disponen de una poderosa toxina que, en caso de morder a una persona, no le provocaría la muerte, pero sí que puede inducir en algunos casos al coma. Esta tarántula destaca por no capturar sus presas mediante telas, sino abalanzándose sobre ellas. Es una de las pocas arañas que caza activamente. La araña lobo, que recibe este nombre por su comportamiento agresivo a la hora de cazar, es una de las más peligrosas del mundo. De todos modos, suele huir de los animales grandes, incluido el ser humano, y su mordedura no es mortal, pero sí que puede derivar en infecciones potencialmente graves. La araña pájaro china, como se puede deducir por su nombre, habita los bosques tropicales tanto de China como de Vietnam. A pesar de su nombre, esta araña no se alimenta de pájaros, sino de insectos y pequeños roedores. No resulta mortal si se aplica al tratamiento, pero sus poderosas neurotoxinas han provocado, en algunos casos, episodios de daño nervioso grave e incluso discapacidades físicas y mentales posteriores a la mordedura. La araña ratón es oriunda de Australia y Nueva Zelanda. Es una de las más peligrosas del mundo, aunque no llega a medir más de 4 centímetros, pero cuidado con ella. Tiene uno de los métodos de caza más interesantes del mundo animal, pues forma madrigueras con una especie de tapas, y cuando detecta movimiento, la abre y captura a su presa. La mordedura en humanos, aunque no resulta mortal, sí que es extremadamente dolorosa y suele venir acompañada de contracciones musculares involuntarias, sudoración, hormigueo en la boca, entumecimiento, náuseas y vómitos. La araña reclusa chilena está presente en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y en el sur de Brasil. Esta araña, con sus poco más de 2 centímetros de longitud, es una de las más venenosas del mundo. Su veneno citotóxico provoca la necrosis, muerte celular, de los tejidos próximos a la mordedura, provocando una gangrena potencialmente mortal. Se ha observado que esta araña puede incluso provocar insuficiencia renal, es decir, dañar gravemente a los riñones, incluso con tratamiento, hay veces que produce la muerte. La araña espalda roja es oriunda de Australia. Esta pequeña araña, de poco más de 40 milímetros de longitud, que se cree que es un pariente cercano de la famosísima viuda negra, tiene un muy potente veneno que actúa con una intensidad diferente en cada persona, cosa que sigue en estudio. En los casos más leves, una mordedura de esta araña viene acompañada de una inflamación de los ganglios linfáticos, náuseas y dolores de cabeza tan intensos que parecen episodios de migraña. Pero es que en los casos más graves, pueden venir acompañados de convulsiones, insuficiencia respiratoria, coma e incluso la muerte. La araña vagabunda, también conocida como hobo spider, es una araña muy pequeña, de un máximo de 15 milímetros, que habita en distintas regiones de Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y el sur de Alaska. Su mordedura es muy peligrosa, ya que la toxina, aunque no suele ser mortal, provoca, además de fuertes dolores de cabeza, la necrosis de los tejidos próximos, dejando cicatrices con muy mal aspecto para el resto de la vida. A pesar de no ser letales, sus efectos necróticos y su gran variedad de hábitats la convierten en una de las más peligrosas del mundo. La viuda negra es seguramente la más famosa de esta lista. Oriunda de América del Norte, la viuda negra recibe este mediático y oscuro nombre porque las hembras, después del apareamiento, se comen a los machos para asegurar una buena apuesta. Es una de las arañas más venenosas del mundo. Los efectos en humanos son horribles, pues una mordedura no tratada, existe antídoto de esta araña, provoca efectos neurotóxicos, llevando a experimentar espasmos musculares e incluso parálisis cerebral. No resulta mortal generalmente, pero sí que puede matar a niños y personas mayores. La araña de tela de embudo, también conocida como araña de Sydney, es oriunda de Australia. Esta araña es una de las más venenosas del mundo. Destaca por ser una de las arañas que inyecta mayor dosis de veneno con cada mordedura. Es muy agresiva y muerde repetidamente, convirtiéndola en extremadamente peligrosa, especialmente para niños y ancianos. Es tan venenosa que su toxina, con efecto neurotóxico, es decir, que ataca al sistema nervioso, puede provocar la muerte por parálisis muscular generalizada en niños en apenas 15 minutos. En adultos, aunque no suele ser mortal, provoca una herida extremadamente dolorosa que viene acompañada de náuseas, vómitos, espasmos musculares y fatiga general. La araña reclusa parda, también conocida como araña del rincón o araña violinista, es una de las más venenosas y peligrosas del mundo. Y es que además de tener un potente veneno, tiene predilección por habitar zonas oscuras de las casas, como los rincones detrás de los muebles o la parte de atrás de los cuadros. Además de esta curiosidad, su toxina se expande muy rápidamente después de la mordedura, pudiendo provocar la muerte en cuestión de una hora. Todo esto hace que esté en el tercer puesto de peligrosidad. La araña de los seis ojos tiene el honor de ser la segunda araña más venenosa del mundo. Oriunda del sur de Asia y de los desiertos africanos, esta temible criatura, a pesar de su poderoso veneno, no es agresiva a menos de que se sienta altamente amenazada. Hay que tener en cuenta de que no existe antídoto, por lo que hay que ir con especial cuidado. Estas arañas se camuflan en la arena, a la espera de que una presa pase cerca. De todos modos, es posible que, sin saberlo, hagamos que se sienta amenazada momento en el que puede mordernos. Además de no tener antídoto, sus síntomas son, seguramente, los más horribles de esta lista. Una mordedura de la araña de arena de seis ojos puede provocar, además de necrosis, hemorragias internas y externas. Y es que su toxina induce a la coagulación de la sangre, cosa que hace que se formen trombos sanguíneos que pueden conducir a la muerte. Y finalizamos con la araña errante brasileña. Pocas arañas pueden decir que son merecedoras de un récord Guinness, pero la araña errante brasileña sí que puede, pues tiene el título de la araña más venenosa del mundo. Conocida también como araña del bánano, es oriunda de Brasil y otros países de América del Sur. Su neurotoxina es tan potente e inyecta tal cantidad de veneno que provoca asfixia rápidamente y, consecuentemente, la muerte. Además, son muy agresivas y fácilmente reconocibles porque cuando se sienten amenazadas, levantan sus patas delanteras.